Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Este evangelio que hemos escuchado nos presenta dos tipos de personas. Muchas veces nosotros actuamos de una forma o de otra y a veces lo hacemos sin siquiera darnos cuenta. Es bueno tener esto presente para que analicemos cómo estamos obrando en la vida, qué tal nos estamos comportando y si somos como ese fariseo o como el publicano. Los que son como el fariseo son esos que sienten que son las mejores personas del planeta. Ellos no cometen ninguna falta. Todo lo hacen bien, pero eso es solamente para ellos. Pues los que lo ven obrar saben muy bien que se equivocan y a veces actúan de una manera que no es prudente. Su error consiste muchas veces en creerse tan perfectos que no logran reconocer que se equivocan. Y ellos se sienten buenos por sí mismos y no por Dios. En este sentido, alguien que se sienta bueno pero porque Dios le ha dado esa bondad, sabe que todo lo bueno que tiene se lo debe a Dios y por eso siempre le está dando gracias por permitirle obrar rectamente según lo que él le dice en su palabra. Porque el bueno según Dios siempre va a estar obrando apegado a la palabra de Dios y no según lo que él mismo cree y siente que es bueno. Digo esto porque muchas veces nos confundimos y hacemos cosas malas creyendo que son buenas y a veces cosas buenas creyendo que son malas. Entonces tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para así saber qué es realmente lo bueno y a la vez también pedirle que nos dé las fuerzas para hacer siempre lo bueno. Que no es fácil porque nos costará algo de esfuerzo. Porque para hacer lo malo no hay que hacer ningún sacrificio. Nos sale de manera espontánea. En resumen, tenemos la posibilidad y debemos siempre ser buenos pero no como ese fariseo que siente que es bueno por su propio esfuerzo y no porque Dios ha puesto en él esa bondad. Por otro lado tenemos el publicano, el que sabe muy bien que ha obrado mal y por esto entra al templo pero se queda en la parte de atrás, lejos, sin siquiera levantar la cabeza porque sabe que no ha hecho lo que a Dios le agrada. Al reconocerse pecador da signos de humildad y a la vez manifiesta que tiene la intención de mejorar sus condiciones o su vida para retornar al camino que lo conduce a Dios. De esto sacamos como enseñanza que nosotros también cometemos errores pero esos errores no nos pueden privar de la gracia de Dios. Tenemos que buscarlo, pedirle que nos perdone, buscar el medio para reconciliarnos con él y no perdernos la posibilidad de mantenernos en su presencia. Fijémonos que en el evangelio los dos casos que Jesús nos presenta, el fariseo y el publicano, ambos van al templo, van a adorar a Dios. Cada uno lo hace de manera diferente. Asimismo nosotros también tenemos que esforzarnos siempre en buscar a Dios, en estar en su presencia y si no hemos obrado bien entonces pedirle que nos perdone, pero nunca caigamos en el error del fariseo de creerse bueno o mejor que los otros pero desde sus criterios. Es Dios, único juez verdadero, quien nos puede juzgar y decir si somos realmente buenos o malos. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Gracias. Quasi. ¡Gracias! Gracias.